El mi canal de emociones a la pelón Y cada uno de ellos, verdad, lo que viven Y es una serie demasiado buena Vamos a ver, reaccionar otro capítulo más Gracias por acompañarme Porque está demasiado buena Y me gusta mucho que hay gente que yo nunca la he visto Voy a verla con Alan Eso también me encanta, gracias a los que ya la han visto Y los que no la han visto, que la están viendo conmigo Vamos a ver este nuevo capítulo, vamos a verlo Lo fue antes de La gente escapando de la ciudad De cualquier modo tendremos que esperar ¿Qué es aquel? El agresor Tengo hambre Lo sé, Carl, como todos Puedo darle algo de comer Preparamos un equipo de supervivencia Es suficiente para alimentar un ejército Te lo agradezco mucho No es nada ¿Eh? ¿Por qué diablos le dijiste eso? Ni siquiera conocemos a esa gente El niño tiene hambre Podemos darles una caja Se llama Seguridad Operativa ¿Cuánto piensas que va a durarnos Si sigues abriendo la maldita boca con todos? Lo siento No lo pensé Eh, bárbaro ¿Recibes algo? No hay nada Qué sorpresa No, digo que No hay nada La misión de emergencia se detuvo También la grabación sobre el centro de refugiados No hay nada Iré más adelante para ver qué hay Voy contigo Ed olvidó las provisiones Encontré esto en mi cartera Está bien, oye ¿Te molestaría cuidar a Carl por un momento? Shane y yo veremos si encontramos a alguien que sepa lo que sucede Pero, quiero ir con ustedes Van a ir a ser un chiquito Ya vienen Eh, volveremos enseguida, ¿sí, amigo? ¿Sí? ¿Por qué cortarían la misión sobre el centro de refugiados? No lo sé ¿Crees que están rechazando gente? Van a causar disturbios Si lo intentan Tu papá es bueno Shane no es mi papá Papá murió ¿Qué hacemos? Ven aquí ¿Queremos? Haremos lo que Rick hubiese querido que hagamos Sacarlos a ti Un bebé Y la incertidumbre de la serie es No saber qué hay En otros lugares Entonces uno no sabe si en algún momento Y ellos encuentran una solución ¿Qué hay? Y él acordándose que había dejado a Rick Qué fuerte Qué duro, ¿eh? Cómo amaneció la madre más linda del mundo Buen día Buen día Buen día Buen día, me quedé dormida Lo necesitabas ¿Te sientes bien? La próxima despierta En especial si hay para lavar Yo puedo hacerlo Tengo una idea que quería comentarte ¿Qué idea? Me gustaría volver a cocinar En una cocina como la que ellos tienen Quizá todos podemos ayudar Y preparar la cena para Herschel Eso Trato de mantener la mente ocupada Luego de todo lo que hicieron Es lo menos que podríamos hacer ¿Harías tú la invitación? Sería mejor que tú lo hicieras ¿Por qué? ¿Eres la esposa de Rick? Te convierte en nuestra primera dama No oficina ¿Quién es ese? ¿Qué dijo? Entonces sí, gracias Nada de lo que encontró Daryl indica que fuera Sofía Cualquiera pudo esconderse en esa granja Cualquiera la incluye a ella, ¿no? Quien sea que durmió en este armario No era muy alto Buena pista Quizá encontremos el rastro De eso no hay dudas Tomaré un caballo Caballaré hasta esta cresta Y tendré una vista del terreno Si está allí la veré Buena idea Quizás veas al Chupacabras también ¿El Chupacabras? ¿Nunca oíste de él? En la primera noche Daryl nos dijo que todo esto le recordaba A una vez que fue a cazar ardillas Y vio a un Chupacabras ¿El Chupacabras salen cosas ricas, sabían? ¿Y tú crees en un perro chupasangre? ¿Y tú crees en muertos caminantes? Hey, hey ¿Alguna vez disparaste una? Bueno, si voy a salir quiero una Sí Y en el infierno quieren refrescos ¿Por qué no vienes a entrenar mañana? Si te interesa, soy muy buen instructor Por ahora puede acompañarnos Entonces cuídalo tú Ya, ya cree que ella es ¿Cuál es el anuncio de dónde hay ahí? Glenn está que no Le habla a nadie En lo grandado Glenn la quiere saludar de beso Linda guitarra Daryl la encontró ¿Sabes algo? Aún tenemos once condones Tuve once condones Y yo veo once minutos de mi vida Que no recuperaré No fue tan malo, ¿sí? Mira Ni siquiera sé si me gustas Pero piensas en ello ¿Deberías? ¿Qué le gusta? ¿Recuerdas aquella mesera del Dary Queen En la secundaria? Como que ya le va quedando mal La ropa de Otis Hay una sola manera De iniciar una conversación contigo Y es empezando a preguntar Sobre chicas Con las que estuviste en la secundaria No quiero Pero estoy dispuesto a hacerlo Si hace falta Mary Ann ¿Te conté de ella? Con atroz lujo de detalles Atroz Un cuerno Solías vivir de esos detalles En aquel entonces Sí Era algo impresionable Y creo que vivía Experimentando a través de ti ¿Y por qué no? Con mi Impresionante lista de logros Era un artista En la flor de la vida Un protegido Era un dado Tal vez Prodigio es la edición semental De secundaria Que se acuesta con alguien de 30 ¿Con quién de 30 Te acostabas en la secundaria? Con Otis, diga Educación física ¿El señor Daniel? La señorita Kelly La entrenadora de voleibol ¿No era casada? Como si le importara algo a este ¿Por qué no hablamos de tu vida amorosa de entonces? Esa es una conversación corta Incluso creo que ya terminó ¿En serio? Hubo una tal Holly, ¿no? No, ese también fui yo También estuvo Sheila, sobre la cual me mentiste Nunca te mentí sobre Sheila Pero no entendía bien lo de las bases Solo para que sepas Un home run suele significar el acto sexual Es decir, coito Sí, ahora lo entiendo Creo que lo que tú hiciste Fue llegar a segunda base o algo así Entiendo la resolución del juez Pues sí, parte No debería estar hablando de esto Es la vida Pasa y también todos en ella Sheila Mary Ann, la señorita Kelly Parecemos dos viejos Todas en nuestras historias han muerto No podemos olvidarlas Claro que no Ya es bastante difícil aceptar lo que sucedió Sin revolver el pasado Te viene lo que es Es nostalgia Es como una droga Evita que veamos las cosas como son Es un peligro Volver a vivir también ¿Crees que no lo sé? No lo sé ¿Qué es lo que hacemos? Tienes a todo el mundo a tu disposición Recorriendo todo el bosque Por una niña que ambos sabemos Que seguro está muerta ¿Crees que debo terminar la búsqueda? ¿Es mi decisión o sí? Te lo pregunto Te lo pregunto ¿Qué te está poniendo el riesgo a todos? Tomar decisiones difíciles Pero No se paras más Intento salvar vidas Y De Agregando 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 No cambies mis palabras ¿Cuántas veces nos llaman para buscar un niño desaparecido? Tienes 72 horas Y luego de eso estás buscando un cadáver Y es hora antes ¿Ahora? ¿Piensas que vamos a encontrar a Sofía con vida? ¿Y tú estás seguro de que no? ¿Puedo ser honesto contigo? Espero que lo seas Es pura lógica No Te guste o no, Sofía Solo importa Mientras que no nos hunda el resto de nosotros Me pediste honestidad Los tiene el grupo Sin querer querían Si hubiéramos seguido Ya estaríamos a mitad de camino hacia Fort Benning Y no le hubiesen disparado a Carl Tú mismo lo dijiste Pero estamos aquí afuera arriesgando vidas Tu propio hijo casi se muere, viejo ¿O te expagó por ello? La tuve en mis brazos, Shane Me miró a los ojos Y confió en mí Le fallé Si no, no estaría allí afuera Yo creo que aún está viva Y no No la voy a dejar atrás Es azul Es de Andrea y Tidoc Parece que nos metimos en su cuadrícula Para almuerzo Para almuerzo Oh ¿Qué ve? Cocodrilo Ay, la muñeca Es la misma Sofía Pues sabe que está cerca Que caballo más bonito Vamos Uy Uy Tranquilo Ay 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 Maldición Se metió Se metió nada Ay ¿Y ahora? Uy Se la clavó No Se la saca Como si nada Porque él es Badre ¿No? Jeje Jeje hay que subir todo eso que no sea un caminante se le perdió y quien está ahí ya empezó el suspenso el más duro mira se llevó la muñeca quien sabe que esa muñeca se la enseña a la mamá y algo le puede dar de esperanza llego yo el chisme ¿de cuál de los dos es? pregúntele aún no le dijiste qué fuerte ¿qué sucede? ¿enojaron? acabo de discutir con Shane quiere terminar la búsqueda ¿y tú qué crees? ¿y qué si fuera Carl? ¿querría seguir buscando? si fuera Carl sí querría saber de un modo u otro Shane dice que mis buenas intenciones nos debilitan que no puedo tomar decisiones difíciles por el bien del grupo son todas difíciles pero quizás estoy queriendo mantener un modo de pensar que ya no tiene sentido él dice que es lógica supervivencia cuánto combustible comida o municiones no hay lugar para sentimientos es bastante simple cuando empiezas a ver la vida así oye a nadie lo preparan para vivir así tomas las mejores decisiones con la información que tienes yo no veo debilidad en eso señor Grimes mi padre quiere hablar con usted Rick es que el chinillo tiene que irse oh y vea todo lo que ya ha subido vamos insiste la mitad deja de ser un bebé vamos el toque es que no se caiga primero que digo es lo primero que hace falta uno de mis caballos alguno de los tuyos te lo llevó me dio la impresión de que sabía de ello no sabía tendré unas palabras con Darryl y Jimmy lo llevaste contigo hoy también te dio la impresión de que se lo había permitido no él me lo dijo confía en su palabra Jimmy tiene 17 años no es pariente mío pero soy responsable por él tienes que aclarar esas cosas conmigo dice que debemos mejor hijo de puñas sí porque que se vayan yo controlo a mi gente tú controla la tuya juega para llegar el que se llevó el caballo perdió el caballo para que lo ayuden quien es deberías quitarte esa flecha tonto cerraría mejor tu herida el hermano qué te sucede estás tomando una siesta o qué un mal día hermano quieres que te alcance una almohada tal vez un masaje en los pies este es un infierno tú ya estás ahí por lo que veo tantos años tratando de convertirte en hombre y esto recibo mírate qué buena conversación un condón usado vas a morir aquí hermanito ¿y por qué? una niña se les perdió una niña así que ahora te gustan las niñas porque me di cuenta de que ya nadie busca al viejo Merle hice de todo para llevarte hermano sí seguro te fuiste viejo desapareciste tú te fuiste solo debías esperar volvimos por ti Rick y yo hicimos lo prometido el mismo Rick que me esposó a una terraza hace un tiempo que me obligó a cortarme la mano te estás refiriendo a él qué le obedeces ahora yo no odio eres un chiste eso eres jugando a hacerle los mandados a un grupo de maricas negros y demócratas solo eres un monstruo para ellos un campesino idiota eso es lo que eres y sabes que se ríen de ti a tus espaldas lo sabes no pues tengo noticias para ti uno de estos días van a abandonarte como si solo fueras escoria hey no son tu familia tu sangre maldición si tuvieras un mínimo de agallas volverías y le dispararías a ese Rick en la cara ahora escúchame a nadie le vas a importar nunca excepto a mí hermanito a nadie más vamos párate antes de que tenga que patearte vamos es como una luz azul ¡ay! ¡ay! viene otro ¡uy! ¡qué asco! ¡ay! 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 a pena de dar tiempo ¡ay! ¡gracias Mel! ¡oh! ¡ay! lo veo. El maldito tenía razón ¡Gardilla! ¿Para qué las orejas? Para que el mal olor no lo haga dormir Por favor, no alimente a las aves ¿Qué sucede, Darylina? ¿Eso es todo lo que tienes? Arroja tu bolso y trepa Era mejor cuando no estabas ¡Vamos, Darylina! ¡Qué rajao! El día en que tú naciste, hermanito Alguien tenía que cuidar de tu despreciable trasero Nunca me cuidaste Hablas mucho, pero no sabes nada Demonios, no estás aquí Hay cosas que nunca cambian Bien, te diré algo Soy tan real como el chupacabras Sé lo que vi Y de seguro Los hongos que te comiste No tuvieron nada que ver, ¿no? ¡Jajaja! ¡Mmm! ¿Vas a venir hasta aquí arriba Añárame la boca? Bueno, ven y abro Eficientemente, hombre ¡Jajaja! ¡Vamos, Darylina! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, hermanito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Toma la mano de tu amigo Rick! ¡Jajaja! ¡Llego! La bronca es el caballo Que ahora llegas sin caballo Dejo Sí, mejor que corras ¡Jajaja! Extrañaba preparar la comida En una cocina Nunca creí que estaría tan feliz De ver una papa Parece enoja que le cocinaron Gracias Patricia En serio Por dejarnos entrar a tu casa ¿Qué es esto? Gloria y Karen Nos van a preparar la cena De esta noche No estaba enterado de nada No creí que fuera para tanto Solo quieren agradecernos Debemos establecer límites claros Con esta gente Se están poniendo demasiado cómodos Es solo la cena ¿Qué ocurre entre tú y el asiático? Glenn Es un amigo Preferiría que no Suficiente con andar persiguiendo A Beth y a Jimmy Bueno, a mí no me tienes que perseguir No tengo 16 Ya sé que no Cuento contigo Para que seas la más madura Sabes lo que pienso Por favor No hagas las cosas Más difíciles Estoy un poco grande Para esta conversación ¿Tú controlador? No te encariñes con ellos No estarán aquí Para siempre Se va Se va con Glenn Ya la vi ¿Qué estás haciendo ahí arriba? No quiero lavar ropa Quiero ayudar a vigilar el campamento ¿Te parece bien? Lo siento Quería devolver el libro Oh no Yo lo siento De saber que se acababa el mundo Hubiese traído mejores libros Dale ¿Crees que Andrea esté con su periodo? Pregunto porque Todas las mujeres Están actuando Muy extraño Y leí en algún lado Que cuando Las mujeres Pasan mucho tiempo juntas Sus ciclos se alinean Y a todas Les da una locura hormonal A las mujeres Te Te aconsejo que Que te reserves Esa teoría para ti mismo Sí ¿Quién más Ya el chisme Maggie Ah Maggie Al principio era mala conmigo Luego quiso tener sexo conmigo Y ahora es mala conmigo de nuevo Y Ni siquiera quiero saber lo que le pasa a Lori ¿Qué le sucede a Lori? Nada Yo no lo sé Vamos por partes Él sí la vio orinar ¿Cómo sabes Que Maggie Quería tener sexo contigo? Oh No lo hiciste ¿No? ¿No se te ocurrió Lo que podría pensar el padre Al respecto? Tiene 22 años Y él es nuestro anfitrión Él no lo sabe Bueno Ocúpate de que así sea Dios Glenn ¿En qué pensabas? Pensaba que Tal vez muera mañana Muy bien Punto para Glenn Gracias por el libro Tenías razón Apesta Daryl ¿Solo uno? ¿Solo uno? Le dispararé No 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 Andrea baja el arma Mejor déjanoslo a nosotros Shane Aguarda Herschel quiere encargarse de ellos ¿Para qué viejo? Lo tenemos Maldición No No disparen Van a hacer bulla Andrea Andrea no lo haga Atrás de él Es una trampa De Daryl ¿Es Daryl? Es la tercera vez Que me apuntas a la cabeza ¿Vas a disparar o qué? Lo mató ¿Qué rayos está sucediendo aquí? ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Esconda las orejas ¿Esto no es de Sofía? La encontré tirada en el arroyo de allí Se le debe haber caído cruzando por algún lado Reduce la cuadrícula a casi la mitad Sí, de nada ¿Cómo está? No imaginé que los antibióticos se iban a terminar tan rápido ¿Sabes qué le ocurrió a mi caballo? El que casi me mata Si es inteligente se fue del país seguro La llamamos Nervy Por nerviosa Te habría dicho que te tiraría si hubieras preguntado Me pregunto cómo sobrevivieron todo este tiempo Nervy por nerviosa Pues no puedo Odio decirlo pero opino como Herschel en eso No podemos seguir saliendo luego de esto ¿Te rendirás ahora? Darryl acaba de arriesgar su vida para traer la primera prueba fuerte que tenemos Esa es una manera de verlo Sí Como yo lo veo, él casi muere por una muñeca Sí, ya sé cómo lo ves tú Yo voy con que ya no la busquen No quiero ser un insensible Solo soy realista Debe empezar a tomar las decisiones difíciles Sabes que tengo razón No estaré de acuerdo con todas sus decisiones Pero lo respeto Conozco las nuestras Y tu visión es más dura Es mucho más fácil retirarnos a salvo y no ayudar Dices que tú tomas las decisiones difíciles y lo único que haces Me importa ahora en el mundo Son tú y Carl Así que lo siento si parezco insensible Ante las necesidades de otros Pero Haría cualquier cosa por mantenernos a ustedes dos a salvo ¿Fue? Incluso abandonar a una niña ¿En serio? Sí Me mató a Otis No va a pensar en la niña Eso es por No hacer caso ¿Cómo está? Estará bien ¿Y qué hay de ti? ¿Vale? Fue quien disparó No seas tan dura contigo misma Todos queríamos dispararle a Daryl Ja 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 No seas tan dura contigo misma Daryl ya tiene una idea en la cabeza Cariño, ¿qué hago? La cena está lista, ¿vienes? ¿Necesitas algo? Nada Claro, ya no sabe dónde meterse Y es que Shane Antes era que tomar las decisiones en el grupo Cuando llegó Rick Cambió la cosa Ahora sale Le va a salir diciendo que no le gusta la comida al señor Él es vegano Hicieron carne Ya, ya les dice ¿A quién sabe tocar la guitarra? Vaya, soy mañana Ja ja Dale me encontró una buena Alguien tiene que saber tocar O te sabía Sí Y era muy bueno también Como en el cole ¿En dónde nos vemos esta noche? Ella era la única que se ha preocupado por Daryl ¿Cómo te sientes? ¿Eres por qué no ha sido tú a mí con ella? Te traje la cena Debes tener hambre No, hombre, esa ardilla lo llenó Cuidado, tengo puntos Tienes que saber algo O hiciste más por mi hija Que lo que su propio padre hizo en toda su vida No hice nada que rico Shane lo hubieran hecho Lo sé Eres igual de bueno Eres igual Esos son los puntos Los tres puntos fuertes del grupo Ahora sí se va a perder ¿Alguna vez lo hiciste en un granero? Uy Los van a asustar No 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 ¡Ah! quiere decirle que no, que ahí no, le pasa algo hoy hoy los alboroto Otra vez impresionado Al cierre, que bárbaros Ese señor es un controlador Por eso dijeron que si aparecía Un caminante Que tenían que decirle al señor O sea, los coleccionan breves palabras Pero ahora hay que ver El siguiente capítulo, porque veanlo Leen los alborotó, no vieron como estaba la puerta Que tal la boten, de madera Otra vez terminó Un montón de preguntas, un montón de ideas Que va a pasar, que no va a pasar Nos vemos en el próximo capítulo Pero que rajada está esta serie Pura vida, nos vemos